¡Hola España! Soy Iñaki Godoy e interpreto al personaje de Monkey D. Luffy en One Piece. Y yo soy Taj Skylar, aunque muchos me conocerán como Sanji, el perfecto cocinero de la tripulación de la serie. Así que ¿quién mejor que yo para ayudar a Iñaki con este reto difícil para elegir el mejor plato de comida española? Está difícil, ¿eh? Es un buen chale. ¿Jamón serrano o fuet? ¿Qué es mejor? Ves, ya por ahí empezamos mal, porque tiene que ser ibérico. Ah, ¿me equivoqué? Sí, sí, el serrano lo da. Ah, perdón, corten eso. Jamón ibérico. El bacalao es riquísimo. A mí me encanta el bacalao. Croquetas de bacalao suena bien, pero la bocata de calamares. Es poesía, bro. Mira eso. Es que mira, con su salsa y todo. Es que es poesía y demás. Si lo pides en un sitio costero, bueno, en Madrid mismo, pero... Yo me iría por la bocata de calamares. Yo creo que confío en el criterio de Taz en esta. Con esta estoy de acuerdo contigo. Bocata de calamares, creo que la de bacalao sí le voy a fallar hoy. Sí. ¿Lagarto ibérico? Taz, ¿qué significa lagarto ibérico? Sí, la verdad es que yo nunca me he comido un lagarto ibérico, eh. Es un cocodrilo, o sea... Sí, sí, es reptil, de verdad. Taz, tienes que explicarme qué es esto, eh. Tú eres español. No tengo el móvil para meterlo en Google. Por puro interés a lo mejor le daría al lagarto, eh. Pero yo soy fan de la paella. Es que una buena paella, tío, no falla. Es un clásico. El lagarto a mí me da nervios. Sí, no, paella. Sí, yo también estoy de acuerdo con la paella. Eso me parece una buena dirección. Paella. Esas sí las he probado. ¿Son bravas? No, son bravas. Y es que hay bravas de todo. Mira eso. Bravas. 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 Adiós, manchego. Bravas, bravas. Estamos muy de acuerdo aquí, eh. Bravas, muy de acuerdo. Estamos muy de acuerdo. Es que son muy polivalentes. Es que son muy polivalentes. Los puedes comer después de fiesta, un entrante, en cualquier sitio. Es que te van bien con el pescado, te van bien de tapitas. Es que, tío, te hablas de todo. Sí. Yo recuerdo las patatas bravas porque cuando te fui a visitar España. Sí. Y estaba viendo un partido del mundial y me quería pedir una entrada en el restaurante. Y tenía patatas bravas y me las pedí. Y fue el mejor partido del mundo porque las patatas bravas estaban riquísimas. Sí. México perdió, pero... Si México pierde un partido del mundial, no pasa nada mientras tengo unas patatas bravas conmigo para compensar. Espera. Aquí creo que se pone un poco controversial, Taz. Porque según yo, la tortilla española que no está rellena de huevo. Sí, tiene huevo. ¿Qué tiene, Taz? Tiene huevo, tiene patata... ¿Otra vez? Huevo, huevo. ¿Te gusta el huevo? Taz, escúchame. Yo te he visto comer huevo. Mira, mira, chico. He comido huevo. ¿No te gusta el huevo? A ver... No tanto. Mira, Taz, no soy un gran fan del huevo, pero tú te ves tan apasionado de la tortilla española que creo que le tengo que dar una oportunidad. Ese es el hombre. Vale, le voy a llevar un día al sitio en el País Vasco donde yo me comía tortillas todos los días. Vale, vale, vale. Épico. Paella. 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 Es duro, pero paella. Patatas para mí. ¿Tú? No. Yo tiraría por tortillas, pero... No. Pero... Sí, tortillas, mi bro. Es que tiene mucha más... No, no. Eh, loco. Le puedes encontrar mucha, mucha más música a la... Bro. No, no. Esto no puede ser, Taz. Tortillas para ella. Como elijas patatas bravas, por encima una paella, aquí tenemos un problema. Como canario y español, yo no te permito que elijas patatas bravas por encima de una paella. Él nota cuatro horas ahí cocinando una paella para que quede épico y tú con unas patatitas con tabasco. Está bien la paella. Está bien. Está bien, Taz. Bien. La paella. Aunque... Las patatas son un segundo muy cercano. Vale. Porque las patatas se te antojan en cualquier momento. Mi abuela a veces nos cocina paella cuando... ¿Sí? No, creo que no. Te la debo. Te la debo, bro. Chao, España. Muchísimas gracias y por favor vean la serie. Muchísimas gracias, España. Nos vemos pronto y este... Viva la patata brava. Las patatas bravas. Y las papas arrugadas. Y las... Exacto. Viva eso. Viva los plátanos canarios.